El siguiente video es para dejar ver por aquí una misa que se va a iniciar en unos breves momentos este día en el cual recordamos a doña María Nicolasa Martínez en su tercer aniversario de fallecimiento así es que quiero saludar a todos los hijos y nietos de doña Nicolasa quienes pidieron que si les dejamos ver la celebración en nuestro canal así es que bienvenidos a este video vuelvo a repetir tercer aniversario del fallecimiento de doña María Nicolasa Martínez saludo a todos sus nietos e hijos allá en el extranjero que están esperando ver esta celebración bienvenidos y iniciamos este video saludándoles a todos sean bienvenidos a la casa de Dios para vivir juntos como comunidad cristiana esta santa eucaristía que hoy ofrecemos a Dios por el alma de nuestra hermana Nicolasa Martínez que cumple tres años que el Señor la llamó a su presencia donde él nos tiene preparado un lugar para cada uno de nosotros si cumplimos su voluntad todos unidos en oración y puestos de pie con el canto de entrada comenzamos unidos en oración y puestos de pie que el pueblo santo escondido por la gracia del Señor juntos caminamos en la fe que nos conduce a nuestro Dios cantando a Jerusalén cantando a Jerusalén el Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes queridos hermanos y hermanas sean bienvenidos a esta santa misa la cual ofrecemos especialmente por Nicolasa Martínez a petición de su esposo que desde Estados Unidos me llamó y una hija cuyo nombre no me acuerdo pero me llamaron y me pidieron esta misa sé que estos días han sido bien cansados para nosotros y serán siempre así como parte de la misericordia de Dios para unirnos a él también nos unimos a todos sus hijos y a sus nietos vamos a pedir al Señor por nuestra hermana Ana Vázquez ya son cuatro días en el caso de Nicolasa son tres nos unimos a sus hijos y en acción de gracias a Dios por cumplir dos años de vida Paola Nicol Amaya Posada ¿está entre nosotros? ¿está? vale démosle un fuerte aplauso vean como es el Señor después de haber vivido un anciano decía que no está en vivir el problema no está en vivir ¿en cuál es que está? en morir no en saber vivir decía el viejito en saber vivir Dios nos da una vida y esa vida nos la da para que nosotros la administremos tú puedes hacer el bien o puedes hacer el mal está en tu posibilidad pero el Señor dice que tenemos que elegir la vida y elegir la vida es cuidarnos para no estar en pecado mortal pecadores somos todos el único santo y nos lo dice Jesús es Dios pero como nosotros somos hijos de Dios tenemos que honrarlo buscando la santidad pero como somos pecadores tenemos el medio para ser humildes y pedirle perdón al Señor a través del acto de constricción hagámoslo con fe hagámoslo arrepentidos pero también confiados en el inmenso amor de Dios digamos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho con pensamientos palabras obras y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna tú que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho tú que siempre nos perdonas Señor Dios Todopoderoso Porque nos quieres mucho tú que siempre nos escuchas Cristo Dios Todopoderoso Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo, concede ahora a tu iglesia el don de la alegría espiritual. Y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob. En el salmo 38 responderemos, te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias Señor, porque me conoces Señor profundamente, tú conoces cuando me siento y me levanto, desde lejos sabe mi pensamiento, tú observas mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno, te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me ibas formando y entretejiendo en el profundo de la tierra. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Bien, cantamos antes de la proclamación del Evangelio. Aleluya, 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 es la fiesta del Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, 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 es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 ale aquellos días le llegó a Isabel la ola de Daraos y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así, entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados en ese momento. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban, cuántos se enteraban de ello, se preguntaban, impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Y de esta palabra que el Señor nos ha querido regalar hoy. Como el día de mañana es la solemnidad del sagrado corazón de Jesús, la iglesia mueve esta fecha como solemnidad de San Juan Bautista, la natividad de San Juan Bautista para hoy. Así la mueve. Yo le preguntaba al señor obispo, ¿qué hacer? Me dijo, usted, tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel va a tener un hijo. Y hasta el nombre de la edad. Se llamara Juan. ¿Sacarías le creyó a la niña? No. No le creyó. ¿Por qué? Porque Isabel era estéril y además tenía otras dificultades. ¿Vale? Ya estaba bien. Ya no era posible que un niño naciera de ella. Pero miren, el sacerdote Zacarías le pedía a Dios a saber cuántas veces había llegado allá al templo y al final ese hijo de la promesa se los regala a ellos. Dios, pero lo castigó por incrédulo. ¿Cuál fue el castigo que le puso? Lo dejó muro. Y cuando salieron todos, lo veían y algo había pasado. Y ya no podía pasar porque ya era muro. Regresó a su casa, allí pasó el tiempo y, como dijo el Señor, así se cumplió. Nació Juan. Y estuvo, dice, ahí en las montañas. Hasta que se dio a conocer al pueblo. ¿Cómo Dios, pues, escucha, en primer lugar, la oración de los esposos? En este caso, la oración de un hombre que deseaba un hijo para ser completa la familia. Lo deseaba. Es que bonito es cuando un papá se siente feliz con uno, ¿verdad? Cuando llegue y le diga a la mamá, ay, gracias, hijo, pero también que te cortas. Gracias, hija. Yo sé que tú estás haciendo el esfuerzo. Qué bonito. Pero qué triste es cuando la mamá tiene que llorar porque uno no se porta bien. Y que al solo que lo vea, ay, bien, vulo. Allá viene aquella, a ver qué champo me trae. Y empiezan las mamás a sufrir por culpa de nosotros. Pero qué belleza pues Un hijo que da su vida al Señor Y alegra el corazón de su madre Es descanso, dice de su madre Un hijo bien portado A mí me da Tú soy hostino padre Quería pedirle la misa para mi colacha Con qué cariño Yo todos los días platico con ella Eso no es mentira Él sabe que está platicando con ella Y eso pues Nos deja a nosotros de interesar bastante La actitud de un hombre Que está agradecido con su esposa Por todo el bien que le hizo Lo hizo papá Lo hizo abuelo Y no sé si mis abuelos también Pero la verdad Que allí están Vinieron juntos a generar vida Ahora lo tienen allá Pero hay que estar pendiente de acá ¿Por qué? Porque toda su adoración estaba allí Toda su adoración Y eso es importante Que el Señor pues le dé la fortaleza A don Faustino Y también A toda su familia Ni que a niña Nicolasa La tenga descansando en su gloria Su presencia en el mundo Sea un vivo anuncio De que el reino de Dios está cerca Y se manifiesta por la palabra El compromiso Y la adhesión a Jesucristo presente en la historia Oremos al Señor Por los sacerdotes y sus colaboradores Para que fieles a su misión profética Como San Juan Bautista Hagan oír la voz del Evangelio Allí donde el dolor La opresión La guerra La miseria Y el pecado sumergen al hombre En la desesperación Y en el centro Sin sentido de la vida Oremos al Señor El alma de Ana Vázquez Padre Luis Coto Monseñor Rodrigo Orlando Cabrera Cuellas Para que el Señor los tenga Descansando en su gloria Oremos al Señor Oremos al Señor Oremos en las manos del Señor A todos aquellos Que han pedido nuestras oraciones Por cualquier clase de problemas Enfermedad Problema familiar Y también Los que migran Y que piden nuestras oraciones Para que el Señor les asista En todo momento Oremos al Señor Escucha Padre de bondad Estas peticiones Que con fe te hemos presentado Escucha las que se han quedado En nuestros corazones Espero que tú bien conoces Ya que te las presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Que siempre Presentamos las ofrendas Del vino Señor Que sepan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor Es nuestro Señor Es nuestro mal Gracias al sol Y al abrador En el altar Flores de luz Las espigas Los nacimos Que presentamos Lleno Vamos a Dios Este pan Y vino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor Es nuestro mal ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y beber todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo William Ernesto Iraeta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos. Especialmente te pedimos por tus hijos e hijas, Nicolasa Martínez, Ana Vásquez, Padre Luis Cotto, Monseñor Rodrigo Orlando Cabrera Cuellas, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro Padre, Padre, perdón, en todas nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejen caer en tentación y libres de todo mal. Amén. Donde todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de este recado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Tan solo por amor de piedad. Ven en piedad. Ven en piedad. Amén. Cordero, que bajaste del cielo. Tan solo por amor a la rosa, la rosa. Tan solo por amor a la rosa, la rosa. Tan solo por amor a la rosa, la rosa. Tan solo por amor a la rosa. Tan solo por amor a la rosa, la rosa. Tan solo por amor a la rosa, la rosa. Tan solo por amor a la rosa. Tan solo por amor a la rosa, la rosa. Tan solo por amor a la rosa, la rosa. Tan solo por amor a la rosa, la rosa. Tan solo por amor a 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 la rosa. De justicia y verdad, que nos alivia el dolor, déjalo disfrutar. Sé de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Alma de Cristo, santifíame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriagame, agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme. Ven, y dentro de tus llagas, escóndeme y no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi pueblo, llámame, o sea la vez, por los siglos de los siglos. Amén, y guándame a ti, para con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. Renovados por el banquete celestial del Cordero, te rogamos, Señor, que tu iglesia, llena de alegría, por el nacimiento de Juan el Bautista, reconozca en aquel que Juan anunció, que habría de venir al autor de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Paraíso, te lleven los ángeles, a tu llegada, te reciban los mártires, y te introduzcan en la ciudad santa de Jerusalén. El coro de los ángeles, te reciban, y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, tengas un descanso eterno. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, Digamos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, 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 que estás en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho al Padre Antonio Profesor por ver atendido el llamado a la Santa Misa, verás, en memoria de Nicolás Martínez. Gracias, Padre, por la visita en la comunidad y también agradecer a la comunidad de Cucurucho que se ha hecho presente a acompañar a esta familia que está celebrando el tercer año de que ella partió de esta vida al reino celestial. Gracias a todos los de Cucurucho por estar aquí presentes, ¿verdad? Claro, allá en Cucurucho también hay mucha familia, de Nicolás, de Pautino, todos esos, mucha familia. Gracias por estar acá en esta tarde. También gracias a toda la comunidad de aquí de la Cucurucho por estar aquí presente. Agradecemos mucho a todos, liturgia, coro, a todos los que han venido a apoyar a la familia, a Maya Martínez, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, todos aquellos que nos van a ver, nos van a ver a toda la familia en Estados Unidos un saludo especial para toda esa familia y para todos aquellos amigos y amigas que están pendientes de las familias aquí en esta comunidad. Gracias, pasen feliz día o feliz noche. Gracias, pasen feliz día o feliz día o feliz día o feliz día. Gracias, pasen feliz día o 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 feliz día. Gracias, pasen feliz día o 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 feliz Que si la muerte no es el final del camino Que aunque morimos no somos Carne de un ciego destino Que aunque morimos no somos Carne de un ciego destino En tu palabra cumplíamos Con la certeza que tú Me hayas devuelto a la vida Me hayas llevado a la luz Me hayas devuelto a la vida Me hayas llevado a la luz Algunos dijiste es que la muerte No es el final del camino Que aunque morimos no somos Carne de un ciego destino Y aunque morimos no somos Carne de un ciego destino No somos tamales por aquí vamos llegando al final de este vídeo y así como la familia familiares de que en vida en vida fue doña nicolás a martine residentes en eeuu han querido de esta manera como compartir algo con todas las personas aquí presentes así es que vamos a compartir algo con todas las personas que se hicieron presentes aquí y sobre todo agradecerles por haber llegado a ver este vídeo si les parece pues la actividad que hemos compartido les invito a que se brindó algún saludo se brindó un saludo a la familia bueno hoy se hizo la misa en honor a la pinadita nicolás si agradecemos mucho todos los que han venido y agradecemos a ustedes también que están allá que bueno han colaborado y han ayudado ya y bueno y recordando a su madre es que muchas bendiciones a todos ustedes allá muy bien gracias seferino seguimos por aquí entonces este decía si les parece la actividad y lo que hemos grabado nos pueden dejar ahí sus comentarios también nos pueden dejar ahí su like aquí hay cafecito hay tamales hay pan para compartir con todas las personas que llegaron por aquí gracias Antonio usted no le va a decir algo a sus hermanos un saludo a mi papá ah si papatino que ya estaba un saludo a mi papá mis hermanos a todos mis sobrinos mis sobrinos los nietos fue de mi mamá que han impulsado más la celebración la celebración ellos se reunieron para verdad ayudar y recordar este día y mis hermanos también muy bien muy bien 23 de junio 23 de junio 3 años 3 años gracias a Dios verdad si tienen el recuerdo estamos nosotros con vida para si para celebrar este día si gracias Antonio si bueno continúe por ahí aquí yo les dejo a aquí esta gente ha trabajado duro en la cocina ahí me deja a mí ni a Dinora ni a Dinora ahí me deja a mí no broma no se acostumbra a esto en las actividades aquí en nuestras comunidades les cuento los que nos miran allá en otros sectores que este la familia siempre comparten algo como un gesto de agradecimiento por haber llegado por aquí y si gracias a la gente de Cantón Cucuruchos que vino aquí decían allá de él saludos allí allá está Cucuruchos ve arriba bueno sí saludar a allá a Don Faustino yo lo olvidé al inicio del video esposo de Doña Nicolasa a todos sus nietos a sus hijos un saludito ahí a todos ellos sé que esta fecha es como bastante inolvidable pues un 23 de junio hace tres años se separa físicamente Doña Nicolasa quien fue madre fue esposa fue abuela y sé pues que todos ustedes sus hijos por allá les recuerdan con mucho cariño y pues yo estoy muy contento y agradecerles por tomarme en cuenta y poderles llevar la imagen de esta bonita celebración este día ya Agustín ¿cuánto Agustín? ¿cuánto Agustín? ¿cuánto Agustín? ¿cuánto te comiste? ¿tamales? ¿no? 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 ¿sí? ¿no? 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 no, yo después dije niña de Inora que me va a dar una buena guacalada bueno aquí niña de Inora es familiar de niña Nicolasa niña Antonia ya habló a la cámara Ahora las niñas que vemos por aquí también, están dentro de la familia. La tía Rosa de Cantón Cucurucho. ¡Tía Rosa! La tía Rosa. Le gusta mucho el servicio en ayudar de alguna manera cuando hay actividades así en la cocina. ¿Estás en Niakanda? ¿Ya? Sí. Vaya Niakanda originaria de la zona urbana. ¿Estás de fiesta hoy, Vaniakanda? Sí, estamos de fiesta. Sí. Sí. Ya. Uno de los fundadores de este templo, les quiero contar que fue don Faustino Amaya. Allá hace muchos años decidieron construir este templo. Y pues la reunión y la opinión de muchas personas que en este momento ya son personas adultas, lograron construir este templo. Ahí está la colaboración de don Faustino, también de doña Nicolasa, porque unieron esfuerzos como para llevar las tejas de un lado para otro, llevar algún almuerzo o algo a las personas que trabajaron por aquí. Entonces aquí está el recuerdo. Hay también algunas personas que ya físicamente ya no están con nosotros, pero que también aportaron mucho para que aquí se celebren las actividades religiosas. Me gusta mucho como interrumpir cuando las personas están ahí como disfrutando, yo ya lo decía, allá en la parte de afuera. Esta es una de las costumbres aquí en nuestras comunidades, después de agradecimiento a las personas por haber acudido o participar de dichas actividades, pues se comparte con ellos un refrigerio. Y ahí pues ya lo decíamos allá afuera, gracias al esfuerzo de nuestros hermanos y familiares allá en el extranjero, que unen sus esfuerzos para poder compartir algo con las personas que asistieron aquí a dicha actividad. Así que yo los dejo por ahí para que ellos disfruten. Solo les quiero mostrar que pues así termina la actividad este día. Y agradecerles y saludarles a todos desde aquí, desde el caserío La Cincuía. Saludos especiales para la familia, quien nos pidió pues llevar en grabaciones dicha actividad. Así que ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes. Ahí se nos cuidan. Esta es mi comunidad de origen. Y estoy muy contentísimo de haber sido parte de la celebración este día en el tercer aniversario de quien en vida fue Doña Nicolasa Martínez Amaya. Así que saludos a todas las familias, caserío La Cincuía, para aquellas personas que son nuevos en llegar a ver nuestros videos. Estamos ubicados en la zona norte de aquí, del departamento de San Miguel, aquí en El Salvador. Y un saludo hasta donde pueda llegar este video. Bonita la actividad. Y estoy muy contento pues de haberle llevado de alguna manera a través de nuestro canal la celebración de la misa en honor a Doña Nicolasa Martínez. Así que muchas gracias. Ahí se nos cuidan. Saludos para todos. Para todos ustedes que van a llegar a ver este video.